Primer Informe de Gobierno Profesor Francisco Javier Partida Eje 2. Por un tecuala menos pobre y menos desigual DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia El Gobierno Municipal cumple con la prestación de servicios asistenciales a los grupos sociales vulnerables, promoviendo el desarrollo integral de la familia por medio del DIF. En el presente periodo de gobierno, el Ayuntamiento de Tecuala ha entregado la cantidad de más de 2.900.000 pesos que permitan al DIF mantener los programas alimentarios de desayunos escolares y despensas para mujeres embarazadas y adultos mayores. Se siga apoyando a la población más vulnerable por medio de jornadas comunitarias de atención médica, odontológica, cursos de capacitación y atención psicológica. Instituto para la Mujer Tecuala se encuentra en alerta de violencia de género contra las mujeres. Esta alerta es con la finalidad de implementar las medidas necesarias para cesar la violencia contra las mujeres. El día 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, como un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Se han realizado pega de violentómetros en puntos estratégicos de la cabecera municipal, así como entrega de folletos no está sola. También adoptamos las medidas necesarias para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres se investiguen y resuelvan con estricto apego a la legalidad. INJUVET El Instituto de la Juventud de Tecuala es un espacio para los jóvenes, donde les ofrece herramientas como computadoras e internet para que realicen sus trabajos académicos. Se emprenden diversas actividades que impulsan el desarrollo personal de los jóvenes y fomenten su participación en las áreas política, cultural y social del municipio, fortaleciendo el respeto, la responsabilidad y un sentido de pertenencia a su comunidad y escuela, resaltando las siguientes. El Urban Fest de Tecuala, donde se invitó a diferentes artistas a realizar sus presentaciones en la Plaza Municipal. Cabildo Juvenil 2022 Es un evento encaminado a darles la oportunidad a los jóvenes para promover iniciativas de políticas públicas en el municipio. Eventos Cívicos y Culturales En nuestro compromiso con los ciudadanos de Tecuala en generar mayor carácter de integridad, dándole un sentido de pertenencia a nuestras raíces y cultura, la Casa de la Cultura abrió sus puertas al público para la impartición de cursos escolarizados de pintura y dibujo, oratoria, redacción y expresión corporal, música, danza, inglés, lectura, arte, cuento y poesía. Se han fomentado las tradiciones de nuestro pueblo con las celebraciones del Día de Muertos, pastorelas, desfiles cívicos, concurso municipal de oratoria Juan Escutia, festival novillero, y se ha iniciado con la integración de una orquesta infantil del municipio de Tecuala. Deporte Con el fin de incentivar a la ciudadanía a realizar ejercicio, mejorando la calidad de vida de las personas y ayudando a prevenir problemas de salud, la Dirección de Fomento al Deporte ha realizado limpieza y mantenimiento a diversos espacios deportivos en todas las comunidades y se rehabilitaron las instalaciones para atletismo. Se ha participado en diversas ligas y torneos de deporte, como lo son Liga Invernal Nayarit de Béisbol, torneos de fútbol rápido en la cancha de la Unidad Deportiva Benito Juárez, en la cual participan deportistas en varias categorías. Se organizaron y llevaron a cabo torneos de fútbol y voleibol playero de Semana Santa, la Liga Juvenil de Béisbol Municipal, el tradicional encuentro de visita de los paisanos radicados en Los Ángeles, California, el torneo de fútbol de barrios, Clases de Zumba gratuitas, de lunes a viernes, en la Plaza Principal de Tecuala. Primer Informe de Gobierno Profesor Francisco Javier Partida Honorable 38º Ayuntamiento Constitucional de Tecuala